¿Qué es lo que está pasando? Creo que fue la atajada del mundial, prácticamente esa atajada evitó todo un desastre y logró que Argentina llegue a penales para poder así llevarse la copita, ¿no? Una atajada que quedará marcada en la historia, lo que se jugaba Argentina en ese último minuto, ¿no? El Diego ahí extendió toda su humanidad y pues detuvo ese gol de Francia y pues bueno, vamos a ver cómo lo vivió todo el mundo Ya prácticamente a un mes de lo que vivimos en la Copa del Mundo, pero yo no puedo dejar de ver el partido, los resúmenes Y hoy lo volviste a ver Hoy lo volví a ver el partido, creo que me lo he visto como 7 veces ya el partido completo, quitando los resúmenes o las reacciones Porque bueno, me enamoré de ese partido, para mí es el partido más espectacular que vi en mi vida, tiene de todo Tiene todos los condimentos y pues bueno, lo valoro bastante, ¿no? Vamos, también dejaremos los links y los videos originales aquí en la descripción de este video para que ustedes vayan, se suscriban, comenten, dejen su like allá No olviden eso, ¿no? Exactamente, ya saben, si es que les gusta nuestro video también recuerda dejar tu buen like aquí abajo Suscríbete a nuestro canal, que es lo más importante Y comenta lo que tú quieras aquí abajo en los comentarios para ti Cómo viviste esa atajada del vivo, para mí, infartante, infartante prácticamente Bueno, no lo culo Y sin nada más decir, vamos directamente a ver esas reacciones de todo el mundo, ¿eh? Vamos a ver Y de las reacciones Y de las reacciones también ¿Van a decir? Defendió el título Defensa del título La atajada del título Ay, recuerda que luego hubo un ataque De locos Alemanes Alemanes Eso de olvidar nunca es sentido Qué ganas es este juego Alemanes también La atajada del viaje No sé qué dice ahí pero se puede percibir que está sorprendida Y está de vacío Vacía sin pobres Él dijo Martínez Fue el nombre del partido para mí Jintanes La atajada de la copa Todos dicen eso Todos dicen eso Que defesa Que defesa de Martínez Impresionante, impresionante Impresionante, impresionante Un juego es Maluco Que final de cuarta Un campeón de Brasil Maluco es como de loco Argentinos Argentinos Se abrazan Es que Es que fue un infarto Un infarto eso Grande Uruguay No Imposible no acordarse Qué partido Mejor partido No hay hecho No hay nada más que esto O sea... ¡Qué locos! No sé cómo es Como para un póster para enmarcarlo en alguna pared Sobre todo para todos los argentinos Tengo dos ataques más ¿Cómo lo viven? Hasta yo me pongo nervioso Sabiendo que ya da miedo que vaya a entrar, ¿no? Estaba atento, duro No me imagino ser para mi ser sin ese momento, ¿no? No me imagino ser para mi ser sin ese momento, ¿no? No me imagino ser para mi ser sin ese momento Curre el que viene a morir Solo, solo, solo ¿Qué parada? ¡Qué parada! ¡Qué parada! ¡Qué parada! Incresenta el dibujo ¡Increíble! ¡Acá abajo! Se miraron los ojos a Gol Dombans Tantón 1 ¿Quiere más o quiere más? ¡Quiera más o tiene más! Ahí ganó Argentina yo creo, ¿no? Ahí ganó Argentina Todo pasa por ahí Sí Y eso que mape está avalado ¿Solo? Solo ¡Qué parado de Villano, eh! ¡Qué parado es la de Golden Banks, eh! ¿Os acordáis de que ella se fue elegida la mejor de la historia? ¡Qué parada! ¡Cómo se ha dicho de piernas abajo! ¡Qué parada de David Barrufé! ¡Qué parada de Damián y Villano Martínez! ¡Vamos a terminar el partido! ¡Vamos a terminar el partido! ¡Aquí se va a acabar el partido! ¡Aquí se va a acabar el partido! ¡La recuperación! ¡Siempre tira arriba la Argentina! ¡2-0 y 3-2! ¡Saca a la pilota el arquero Lloris! ¡De mueve de cabeza altamente! ¡Pita de cancha con la Tega! ¡No, no, no, no! ¡Aquí se va a acabar el partido! ¡No! ¡No! ¡No, no, no! ¡Es como un gol, no? ¡Gracias, no! ¡No! vos te desmayaste yo ya estaba casi muerto y el corte de cabello si ya estoy ya soy yo ya soy yo otro modo argentino muchos decían que eras argentino con el cabello modo argentino estaba obviamente también creo que le dio suerte yo hasta el último día dije yo me corto el cabello mi mamá me estaba reputeando me estaba diciendo ya cortate esa melena pero no yo dije hasta el final hasta el final con ese corte sirvió como cabala como el vivo también tenía ahí se dejó el mismo el look el look de la bandera argentina a un costado pues el hijo que solo lo iba a utilizar para un partido para el de Australia me parece que fue y se quedó con eso hasta el final correcto y hasta mucha gente también decía no cambien la cobija por nada del mundo ni lo de las almohadas nada nada un poco más nos decían no se cambien de ropa pero por cabala ¿no? que había que aguantar desde Australia hasta que llegara a pasarnos pero sirvieron las cabalas que tuvimos durante el mundial y pues la tajada del Dibu quedará marcada en mi historia hasta el momento se lo puede sentir ese momento una locura hasta ahorita se sienten los nervios y yo creo que fue junto a Messi y también a Lima María por parte de Argentina digo los hombres de ese partido eso que todos los jugadores jugaron bien pero los tres y en la tajada del Dibu yo creo que eso le dio el título definitivamente exactamente ya saben si es que les gusta el video recuerden dejar su buen like aquí abajo suscríbanse a nuestro canal que es lo más importante y ojo comenta tu como viviste ese momento del Dibu la verdad espectacular si es que lo viviste si es que te relacionas si es que te comparas con alguno de las reacciones que tuvimos pues yo creo que muchos lo vivieron muy similares hasta las narraciones son bastante similares ¿no? y ojo también en la descripción en la descripción los videos de las reacciones originales que también pusimos aquí en el video para que vayan también y lo sigan se suscriban a sus canales y dejen su buen like hasta una próxima reacción y felicidades nuevamente Argentina